¡Azul! 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 Afición Celeste, bienvenidos a Comunidad Azul, la comunidad más grande de la máquina. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así que sin nada más que decir, pasemos con el video. Pasemos con la información, pues parece que la posibilidad para atraer a Cruz Azul al mundialista Ener Valencia estaría casi descartada, tras la negativa del jugador ecuatoriano de no salir del fútbol europeo y no regresar a la Liga MX. Es por ello que Cruz Azul ya estaría apostando todo por su plan B, el cual sería el ya conocido jugador internacional Radamel Falcao. Y es que W Deportes indicó que el fichaje por Valencia estaría descartado y la máquina se centraría en convencer a Falcao, quien sí sería un fichaje más factible, debido al costo de su carta. Sueldo y porque Falcao ya no tendría esa ilusión de seguir en Europa tras tantos años en estar en Inglaterra, Francia, España y Turquía. Hasta el mismo periodista Kerenius ha informado que Falcao sí llegaría a Cruz Azul, siempre y cuando la máquina se desprenda de un jugador foráneo, del cual se presume podría ser Iván Morales o Michael Estrada, quien se rehúsa a salir del club. De cualquier forma parece que las únicas opciones en el extranjero se reducen a Falcao, a falta de otros nombres. Por último, tras lo tardado que ha sido para la afición celeste esperar que la directiva mueva una mano para poder hacer un fichaje decente, algo que aún no ha sucedido, en distintos portales deportivos indicó que la máquina ya está en cuenta regresiva para registrar sus refuerzos, pues el mercado de pases en México culmina el día 1 de febrero, es decir, en dos semanas más. Y teniendo en cuenta que las negociaciones suelen tardar días, Cruz Azul ya no tiene margen de error, y en esta misma semana deberían de registrar a sus dos últimos refuerzos, Carlos Vargas y al centro delantero que llegaría al club, ya sea Falcao u otro elemento disponible. Y es que la directiva sola se metió en este problema, pues la falta de un delantero era algo que se veía desde torneos anteriores, y el no haber aprovechado el tiempo sin fútbol por el Mundial, demuestra lo incapaz que fue esta directiva, la cual cada vez se asemeja un poco más a la era Álvarez, personajes que ellos no quieren parecerse, pero están haciendo lo mismo. Esperemos que esto cambie y se logren los fichajes. Azules, con esto me despido, no sin antes agradecerles su visita, e invitarlos a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones donde dice todas, para que estén enterados en todo momento de las noticias de Cruz Azul. Muchas gracias por su apoyo, cracks. Recuerden que si quieren apoyar este video pueden dejar su like y comentario. ¡Gracias!